Hola amigos de medios, Plácido te informa. Ahora, una noticia nacional. Deportan a 101 dominicanos que cumplieron condena en los Estados Unidos. Las autoridades de migración recibieron este martes un avión con 101 expresidiarios dominicanos que cumplieron condenas en cárceles de los Estados Unidos, acusados de narcotráfico, homicidios, lavado de activo y otros delitos federales. Fueron traídos por el Aeropuerto Internacional de las Américas Dr. José Francisco Peña Gómez, procedentes de la ciudad de Alejandría, Estados Unidos. De acuerdo con los datos ofrecidos, los ex-convictos cumplieron condenas en recintos carcelarios estadounidenses por periodos de 15, 10 y 5 años por distribución y venta de drogas, lavado de activo, fraude, falsificación y violación a la ley de inmigración. Con respecto a su estatus carcelario, unos 15 cumplieron penas ligadas a casos de narcotráfico, mientras que otros 14 fueron por estar residiendo ilegal en los Estados Unidos. Los repatriados vinieron escortados por miembros del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos y agentes Marshall, quienes los entregaron a las autoridades de la Dirección General de Migración de Servicios en el aeropuerto. Con esta cantidad, se elevó a 656 los nacionales deportados a la República Dominicana en lo que va de este año 2021, luego de cumplir condenas en cárceles de Estados Unidos acusados de cometer diferentes delitos criminales y federales. En el pasado año 2020, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos deportó a la República Dominicana la cantidad de 1,400 expresidiarios dominicanos luego de que cumplieran condenas en esa nación. Desde la terminal aeroportuaria, los repatriados fueron montados en dos autobuses de la Dirección General de Migración y fueron trasladados al Centro de Retención de Deportados ubicados en la Escuela Vocacional de Jaina de la Provincia San Cristóbal, donde estarían siendo investigados y depurados. Esto es Medios Plácido te informa. Suscríbanse a este canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones y dejen sus comentarios. Adiós.